Cuatro delincuentes fueron los que hurtaron un lote de búfalos de la finca La Gran Trinidad de la vereda de Chaparrito, del municipio de Arauca, la noche anterior. Es lamentable que estas cosas pasen, y más en estas situaciones tan terribles. En la noche anterior, cuatro personas pasan por la finca a caballo donde llevaban un lote de búfalos. Yo pues sobre las nueve de la noche hice las llamadas a la policía de caballería y les informé que había pasado, pero no, pues obviamente no podía garantizar que era ganado nuestro, pero que sí había pasado por el frente de las casas de la finca, había pasado un ganado. Esta mañana ya al verificar y al ir a recoger, encontramos que unos alambres cortados y encontramos que habían salido de nuestra propiedad, al cual se hurtaron 15 búfalos, 15 semovientes, fueron sacados mucho más adelante y llevados, hasta el momento se dice que van por la parte de los arrecifes. Benjamín Moreno, propietario de los semovientes, manifestó que las autoridades reaccionaron al llamado de las denuncias hechas del hurto. Esta mañana, lo que sí tengo claro es que esta mañana la policía a través de su equipo de rescate de esto, pues actuó. También el señor gobernador y el señor secretario de gobierno del departamento llamaron a las autoridades del ejército, inmediatamente ellos se comunicaron conmigo, más pues me dijeron que en la tarde iban a ver, no tengo conocimiento si el ejército se ha movido, pero sí doy certeza que la Policía Nacional a través de su equipo se está moviendo y está sobre la zona. Hasta el momento se desconoce que el grupo al margen de la ley se llevó los animales, pero que al parecer sería delincuencia común. Pues la verdad, pues como sabemos y sabemos los flagelos que suceden en nuestra región, pero pues bueno, esperamos que más allá de esto, pues creemos que es delincuencia. De lo contrario, creíamos que otros grupos, y lo hubieran hecho absolutamente todo, ¿no? Consideramos que esto es delincuencia. Lo que sí sabemos es hacia dónde se está moviendo el ganado, hemos tenido y al cual invitamos a la gente a que, hemos tenido ya una llamada donde se dicen por dónde han pasado, teniendo en cuenta que son búfalos, ¿no? Teniendo en cuenta que no es un ganado, sino es un ganado que en cualquier parte ya entra a reconocerse, puesto que no hay mucho en la región. Porque digamos, entonces, sobre ese sector, entonces, una manada de 15 búfalos, pues se identifica muy rápido. Los búfalos, al parecer, fueron vistos por el sector de la vereda de Los Arrecifes, con el fin de trasladarlos a territorio venezolano.